Buenas, señora presidenta, buenas ministras. Hoy vengo con espíritu constructivo. Vengo con unas dudas, bastantes dudas que tenemos con esto y algunas propuestas. Vengo con este espíritu a pesar de la indignación y la rabia que nos causó hace un momento las carcajadas de la bancada cuando hablábamos de corrupción y sobre los efectos en la ciudadanía. Pero bien, garantía juvenil. El pasado 15 de junio, al día siguiente de terminar el debate de la moción de censura ya histórica en este país, nos desayunábamos todos con las declaraciones de usted, señora ministra, anunciando que iban a crear una ayuda, un complemento salarial, no sabemos todavía muy bien qué exactamente, de 430 euros mensuales para jóvenes desempleados sin información en el marco del programa de garantía juvenil. Como es habitual en ustedes, la medida se anunciaba al margen de los agentes sociales que participan en la comisión de seguimiento del sistema de garantía juvenil, como así lo han criticado ya. Y también, por supuesto, al margen del resto de grupos parlamentarios, a pesar de que esto ya lo debatimos en la comisión de empleo y salió una PNL por unanimidad, con medidas y tal, pues a pesar de esto, se hizo al margen de la mayoría del grupo parlamentario. Poco después, daban una rueda de prensa sorprendente junto con sus socios de Ciudadanos, en las que incluso se atrevían o se apresuraban a denominar a esto el complemento salarial naranja y se hinchaban en el pecho y se ponían medallas, como si esto no tuviera nada que ver con las medidas y con el paquete de garantía juvenil europea. Parecía que era algo, una ocurrencia que habían tenido y una medalla y una conquista que se tenían que poner. Ya en medio de toda esta alegría desatada, podemos decirlo así, usted llegó a decir en Granada, en la entrega del Premio Nacional al Joven Empresario, el pasado 22 de junio, que este bono de garantía juvenil beneficiaría solo en Andalucía a 190.000 jóvenes desempleados. A nosotros la cuenta no nos sale mucho. 190.000 por 430 euros de la ayuda por 18 meses que usted mismo ha anunciado o ha dejado caer que sería, nos sale a unos 1.400 millones de euros solo para Andalucía y en los presupuestos generales del Estado que ustedes acaban de aprobar para esta partida, solo hay 500 millones de euros para todo el país. Y usted anunció una medida que solo en Andalucía costaría 1.400. Las matemáticas sencillas no cuadran. Pero bueno, después de toda esta campaña propagandística, que después resulta que los populistas y los demagogos somos nosotros, hay varios interrogantes, como ya dije, varias dudas. Y vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de esto, ¿no? ¿De dónde viene la garantía juvenil? El próximo mes de octubre harán justo cuatro añitos, cuatro años de la implementación en España de este Sistema Nacional de Garantía Juvenil. A partir de la recomendación del Consejo de Europa, allá por el 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de esta garantía juvenil, arrancó esta iniciativa a propósito de poner en marcha una batería de medidas destinadas a mejorar la empleabilidad, a intermediar en la contratación o al fomento de la inserción laboral de jóvenes europeos en un principio de 16 a 24 años, con la posibilidad, como usted bien sabe, de ampliar hasta los 30 años, si había mucho desempleo juvenil, y en eso en España íbamos sobrados, por desgracia. Que no estuvieran jóvenes, que no estuvieran en situación ni de estudiar ni de trabajar, lo que se ha denominado en los medios de comunicación ninis. En este marco, Bruselas diseñó el presupuesto del Plan de Garantía Juvenil en 2013 con una dotación de 6.000 millones de euros, siendo España, en atención a la elevada tasa de jóvenes ninis, que no es solo responsabilidad de ustedes, también, evidentemente, del Partido Socialista, porque estamos hablando del año 2013, fue España el mayor destinatario de estos fondos, con 1.800 millones de los 6.000 que había para toda Europa. Sobre esta base, el Gobierno de ustedes, el Gobierno del Partido Popular, aprobó el Real Decreto Ley 8 barra 2014, el 4 de julio, y seguidamente la Ley 18 barra 2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, con lo que quedó diseñado, pues, la globalidad de este Sistema Nacional de Garantía. El sistema se implementó de tal forma que, según denunciaban constantemente los agentes sociales y se publicó también incesantemente en los medios de comunicación, el grado de inscripción de estos jóvenes desempleados sin formación en este fichero ha sido escasísimo entre octubre de 2013 y enero de 2017, ya que los requisitos para la inscripción, el no haber recibido acciones formativas en los últimos 90 días, etcétera, etcétera, acotaron tanto y la edad limitada a los 24 años dificultaban el acceso a los jóvenes a este registro. Estas limitaciones se han resuelto parcialmente. Es verdad, a raíz del empuje en el debate de la Comisión de Empleo, con el Real Decreto 6 barra 2016 del 23 de diciembre, con lo que facilitaba las condiciones de acceso para los jóvenes a este fichero. Ni nosotros, ni nosotras, ni los agentes sociales sabemos a ciencia cierta en qué grado las medidas adoptadas en el Plan de Garantía Juvenil, y esta es la primera de las preguntas, han beneficiado en estos años a los destinatarios, que son los jóvenes en empleos. Esta sería la primera gran duda, ¿no? Evaluación de lo que se ha hecho hasta ahora. Y también, a pesar de lo ya comentado y de ese intento de reforma del Gobierno, se llegó tarde. En octubre de 2016, en la comunicación que la Comisión Europea destinó a evaluar la implementación de este Plan de Garantía Juvenil en los Estados miembros, se contrataban las graves deficiencias de la implementación de este Plan en España. En marzo de este año, en el informe de la Comisión Relativa a España, se ponía de manifiesto que solamente el 10,7% de los potenciales beneficiarios de este Plan habían accedido al sistema, frente a una media del 41,9% en el resto de los países. En el resto de los países de Europa, un 41,9% y nosotros un 10,7%. Siempre España en la Champions League. De los inscritos, de la gente que consiguió inscribirse, el 47,5% no ha recibido ninguna medida de las contempladas en el Plan de Garantía al término de los cuatro meses de la inscripción, según marca la ley. Ni acciones de empleabilidad, ni intermediación, ni formación, ni contrato para la formación. Y aún peor, el informe revela que de los inscritos que recibieron algunas de las medidas de este Plan, el 63,3% volvieron a estar en desempleo y volvieron a estar sin formación pasados los seis meses después de recibir la medida. O sea, volvieron a estar sin estudiar y sin trabajar. La única conclusión posible que podemos sacar de todo esto es que la implementación de la iniciativa de garantía juvenil en España ha sido un rotundo fracaso. Diversos medios han publicado incluso que hay riesgos ciertos de tener que reembolsar a la Unión Europea y nos gustaría que desmintiera esto, de reembolsar a la Unión Europea parte de la financiación recibida por este plan, dado la nefasta gestión que se ha hecho del mismo. Conociendo los 1.800 millones de euros que fueron asignados y aprobados para España, ¿cuál ha sido el grado exacto de ejecución y de cumplimiento de dicho presupuesto? Eso sería la segunda de las preguntas. Y en lo que respecta a la novedad de esta ayuda, que es lo más importante y lo que nos trae aquí, más allá de esta retrospectiva histórica, de este relato y del anuncio y la propaganda bombo y platillo, tenemos unas dudas concretas. ¿Se tratará de un subsidio o de un complemento salarial? ¿En qué medida va a ser compatible con el trabajo, con el empleo? ¿Se le descontará de la nómina al trabajador? ¿Cuál será la duración del subsidio o complemento salarial o lo que decidan? ¿Será solamente para los jóvenes desempleados sin titulación superior que suscriban contratos para la formación y el aprendizaje? O también llegará a los jóvenes que realicen algunas de las otras medidas previstas en el artículo 106 de la ley, ya sabes, como por ejemplo la formación para la mejora de empleabilidad o las de apoyo al emprendimiento. Y sobre todo, la más importante, ¿están seguros de que esto del complemento salarial, naranja o del color que sea, eso nos da igual? ¿Será financiable a cargo del presupuesto europeo para garantía juvenil? Lo decimos porque Bruselas parece que no lo tiene claro y la comisaria de empleo, la señora María Anticen, ha declarado que el marco europeo de garantía juvenil no prevé la financiación de complementos salariales. Ya lo dije al principio, queríamos que fuera útil esta intervención. Estas son preguntas y dudas concretas que las tenemos nosotros y que las tiene no solo los jóvenes de nuestro país, sino también los agentes sociales y me gustaría que nos respondieran. Muchas gracias.